Bien, no podemos negar la fuerza imparable, aparte de los blogs y de la palabra del vídeo hoy en día. Filmmakers y youtubers son palabras que se han integrado finalmente en nuestro vocabulario. Y hay quien dice que los youtubers son realmente los nuevos reyes de Internet. Gente de perfil muy joven que nos indica ya una tendencia de futuro inmediato. Por eso hemos querido preparar una microponencia para todos hoy aquí sobre videomarketing. Y va a ser impartida por Diego Macallá. Diego es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y ha desempeñado múltiples tareas vinculadas al marketing digital. Participó ya en el impulso de proyectos en Internet ligados a la comunicación y el ocio. Ha sido profesor de la Universidad de Comunicación Multimedia en Navarra. Ha trabajado también como ejecutivo de cuentas en diferentes agencias de publicidad. También ya formó parte del equipo editorial de Yahoo España. En 2012 crea momentosrurales.com, que es una iniciativa enfocada a la promoción de destinos. Actualmente su labor se centra en el impulso y puesta en valor de pequeños destinos rurales, con especial apuesta por el vídeo y su vinculación por el marketing. Diego, es todo un placer tenerte aquí hoy. Bueno, muchas gracias a Escapar Rural y a todos por estar aquí hoy. Bien, yo soy, bueno, para empezar, yo soy un humilde peatón, es decir, yo soy especialista en prácticamente nada. Me gusta pinchar en todas partes, pero bueno, yo lo que voy a intentar de alguna manera va a ser transmitir un poco mi experiencia y un poco mi visión de lo que entiendo por el vídeo asociado a la promoción de destinos. Entonces, en la ponencia del otro de ayer concretamente de Tirso Maldonado, que por cierto fue una ponencia estupenda, yo acabé muy mosqueado, porque dije, joder, si Tirso viene aquí y en diez minutos hace un plan de presencia en medios digitales, yo no voy a ser menos. Entonces, me he levantado esta mañana y he dicho, venga, tenemos un cuarto de hora y vamos a poner en marcha el plan de comunicación en internet internacional de Montbenet, de Mont-Sanbenet. Entonces, me he levantado, he cogido una de mis herramientas de trabajo y he implantado la Estrategia Internacional de Videomarketing de Mont-Sanbenet y me ha salido algo parecido a esto. ¿Se escucha? ¿Alguien de Mont-Sanbenet por aquí? ¿Alguien de Mont-Sanbenet? ¿Alguien? Bien, ¿cuántas camas hemos visto? ¿Cuántas salas? ¿Vale? Bien, esto lo comento por lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero vamos a ir avanzando un poquito más. Bien, yo quiero compartir un poco con vosotros la idea que de alguna manera Tirso ayer ya la apuntaba, ¿no? El hecho de que quisiera oír un poco del síndrome post-congreso. Es decir, cuando nosotros vamos a un congreso de estas características y nos hablan de videomarketing o nos hablan de blogs o nos hablan de cualquier otra cosa, lo que tendremos es llegar a casa, leer nuestras notas y automáticamente postear, bloguear, utilizar rápidamente y sin pensar mucho todo lo que nos han enseñado en el congreso y ponerlo en marcha. Tiquití, 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 tiquití. Y es gracioso, ¿no? Llegamos, nos imparten una charla sobre blogs y al día siguiente escribimos no uno sino cinco posts, ¿no? Y esa semana nos mantenemos con los cinco posts diariamente, ¿no? La segunda semana ya son dos, la tercera son uno al día y ya pasados dos meses pues ya ni blogueamos ni nada, ¿no? Entonces, yo lo que quiero transmitir de alguna manera es que cualquier estrategia de promoción, en este caso el vídeo, no tiene sentido si no la incluimos en una estrategia de marketing global. Es decir, ¿es importante el vídeo? Por supuesto que es importante el vídeo, pero no tiene ningún sentido si no empleamos el vídeo para integrarlo dentro de una estrategia más global de comunicación. Tenemos otras herramientas, tenemos Facebook, tenemos nuestros folletos en papel, tenemos nuestros blogs, etcétera, etcétera. Y el vídeo es solamente un arma más que nos tiene que servir para integrarla en esa estrategia y potenciar todas las acciones que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Por lo tanto, no querría que saliéramos de aquí diciendo, joder, este tío que lo han invitado a un congreso nos ha hablado de vídeo marketing, joder, los blogs estarán, nada, yo vídeo marketing y yo no me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? En absoluto, ¿no? Es decir, yo cuando monto un vídeo, yo tengo que tener presente que ese vídeo lo tengo que difundir. Y si monto un vídeo tengo que amortizar todos los esfuerzos que hago y lo tengo que publicar en mi blog. Y cuando estoy en Facebook tengo que publicar el vídeo en Facebook, etcétera, etcétera. No sé si me explico, ¿no? Y cuando yo reparto una tarjeta a mis clientes, por ejemplo, les tengo que decir que yo tengo un canal en YouTube. ¿Quién no tiene un canal en YouTube aquí? ¿Quién no tiene un canal en YouTube? ¿No tenéis un canal en YouTube? Esto es intolerable, fuera de la sala. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Con lo cual, no perdamos de vista los demás canales, ¿vale? El vídeo es importante, pero no más importante que otros canales que tienen que ver con el marketing, ¿vale? Bien. No voy a ser teórico, ¿vale? Pero yo, bueno, como periodista, digamos, tengo cierta debilidad por recurrir al diccionario de la Real Academia cuando tengo que hablar de términos que no domino. Y cuando tú vas al diccionario de la Real Academia, cuando buscas vídeo marketing, no encuentras nada, ¿no? Lo que encuentras es vídeo y marketing. ¿Sabemos todo lo que es el vídeo? ¿Sí? Una sucesión de imágenes en movimiento. ¿Vale? ¿Os habéis fijado en esos vídeos que son 50 minutos de foto, 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 foto? Guay, ¿no? Bueno, o sea, para el minuto 25 ya de fotografías. Es decir, ¿os acordáis aquello de que…? Vamos a ver, yo esto lo asemejo… Bueno, yo me voy yendo por las ramas, ¿eh? Me parece, me vas a tener que agarrar de la corbata porque me voy a perder, ¿no? Pero me van asaltando cosas, ¿no? Es decir, cuando nosotros… Una forma de publicar vídeos en nuestros alojamientos, por ejemplo, es meter foto, foto, foto. Pero eso me recuerda un poco a la época en la que, cuando empezaba la radio, lo que hacían los locutores era leer el periódico, ¿no? Entonces, joder, tenemos un montón de fotos, vamos a montar un vídeo. Coño, coño, ¿no sería mejor utilizar las fotos para ponerlas en nuestro web a gran formato, utilizar, efectivamente, Flickr o una red de estas redes y a saco, saco, foto, foto? Y utilizar YouTube para mostrar imágenes en movimiento, con sonido, incluyendo algunos textos, por ejemplo. Digo yo, ¿no? Marketing, Real Academia. Prácticas que buscan el aumento de la demanda. Demanda está en rojo, ¿vale? Es decir, todas nuestras acciones, y no solo tenemos que hablar de vídeo marketing, sino todas las acciones que tienen que ver con la promoción de nuestro destino, de nuestro alojamiento, tienen que tener en cuenta la demanda, la demanda. Es decir, nosotros podemos tener una habitación estupenda con una pared de piedra y con una manta de cabra, como la que comentaba Tiersa, ¿no? Pero eso realmente casa con la demanda del usuario. Nuestro ego, efectivamente, se puede ver bien alimentado, pero eso casa con lo que está buscando el usuario. Bien, por lo tanto, demanda, ¿vale? Bien, y si estamos pensando en demanda, estamos pensando en mercado. Es decir, bien, yo tengo que satisfacer una demanda, pero ¿cuál es la situación de la demanda en este sentido? En este momento, acudamos a los datos, ¿no? Datos de Google, ¿vale? Y los datos dicen que el vídeo, o Google dice que el vídeo será más popular que las redes sociales para 2017, ¿vale? Puede que sí, puede que no, pero bueno, es lo que dice Google, ¿no? Pero es que Google dice también que el destino determina la decisión de viaje en un 89% de los casos, ¿vale? Con lo cual, si casamos ambas diapositivas, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos que el vídeo es importante y cada vez es más importante, que lo vamos a tener que utilizar y que además lo vamos a tener que utilizar para promocionar la manta de cabra, nuestra habitación, no, destino, porque es lo que está buscando el viajero, ¿vale? Más estadísticas, que algunas os sonarán, sabéis que YouTube es el segundo buscador más relevante después de Google, ¿vale? Y que sepáis también que el hecho de colgar un vídeo es 53 veces más potente a la hora de presentar el resultado en la primera página de Google. Es decir, a igualdad de trabajo, un texto y un vídeo, tenemos 53 veces más de posibilidad de que esa información nuestra aparezca en la primera página de Google, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos otro dato que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, de Google y todo esto hablamos un poco más tarde. Bien. Efectivamente, hablamos de la necesidad de tener un canal en YouTube, ¿vale? Y cuando uno busca cosas interesantes que se hacen en YouTube, se encuentra con, por ejemplo, la estrategia de un alojamiento que se llama, por ejemplo, Cases Noves. ¿Os suena alguno Cases Noves? ¿Os suena? Pues, por ejemplo, o si os interesa, pues son unos tíos que hacen las cosas muy bien bajo mi punto de vista, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo tienen el canal de YouTube, ¿vale? Bien, se ve, ¿no? Más o menos. Bien, yo lo que os quería enseñar aquí, de todas formas, tienen un vídeo introductorio muy bonito, pero, por ejemplo, hay cosas de las que podemos sacar algunas conclusiones. En fin, las recetas de Cases Noves. O sea, ¿no os podéis hacer una idea de la cantidad de reproducciones que tiene el canal de recetas, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estamos pensando en generar contenido, lo que comentaba Eddy, ¿no? Es decir, ¿qué contenido podemos nosotros volcar, no? Bien, nosotros lo que tenemos que hacer, de alguna manera, es volcar aquella información que a nosotros nos hace diferentes, ¿no? O aquella información en la que nosotros somos realmente buenos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una cocina exquisita, pues nosotros lo que podemos es generar vídeos de gastronomía, como hace, por ejemplo, Cases Noves, ¿no? Es decir, genera vídeos de cocina y vídeo, 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 y potencia ese segmento de su alojamiento y le da visibilidad y consigue unas audiencias brutales, ¿no? Es decir, siempre pensar en cuál es nuestra ventaja competitiva a la hora de plantear una estrategia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más cosas. Bien, ¿cuáles son los componentes de un vídeo? Hemos visto que un vídeo son imágenes, a poder ser en movimiento, que un vídeo es también sonido, es importante a la hora de montar vídeos el tema del sonido, 50% imagen, 50% sonido, porque un vídeo sin buen sonido es un desastre, es un desastre. Y por otra parte, texto, ¿no? Que podemos embutir dentro del vídeo para contextualizar. Son tres ingredientes, pero hay uno muy importante, bajo mi punto de vista, que son las emociones, ¿vale? Porque si un vídeo, si a través del vídeo no tratamos de transmitir algo que de alguna manera nos lleve a atrapar al viajero, pues de poco va a servir, ¿no? Es decir, un vídeo de un alojamiento que solo presenta habitaciones, que técnicamente puede estar muy currado, si no transmite algo más, es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Vamos a ver luego algunos ejemplos, ¿vale? Bien, si hablamos de emociones, estamos hablando de personas, ¿vale? Entonces, nosotros somos muy partidarios de que los vídeos siempre tengan en cuenta a las personas, ¿vale? Las personas en los vídeos son mucho más convincentes. Es decir, nosotros solemos decir que las personas son el único factor que es capaz de transformar una experiencia en destino agradable en algo realmente inolvidable, ¿no? Es decir, es el sello personal. Y los vídeos de nuestro destino tienen que contemplar las personas, ¿no? Por ejemplo, veíamos ayer uno de los premiados, la propietaria de las Moradas del Unicornio, ¿os acordáis ayer? Entonces, nosotros estuvimos en su casa y le grabamos un vídeo, para que veáis un poco la importancia de la persona, ¿no? Que va mucho más allá de lo que nosotros podemos mostrar de un alojamiento, ¿no? La tenemos aquí, ¿vale? O sea, fijaros el poder de convicción de una persona, ¿no? A la hora de vender su alojamiento. Hola, ¿qué tal? Soy Olga Castells y estamos en Las Moradas del Unicornio, un proyecto de vida para vivir el mito. Nuestro proyecto es atender, escuchar y abrir nuestro corazón. Brutal, ¿no? Brutal. Es decir, a mí me parece que no te hace falta... O sea, dan ganas de... Coño, yo quiero ir ahí. Yo quiero ir ahí. ¿Qué me ofrece, no? ¿Qué me ofrece, no? Podrías mostrar un vídeo del alojamiento, que este lo tiene muy chulo además, pero es el poder de la persona, ¿no? ¿Cinco minutos me quedan? Menos. Ustedes, ¿cómo pasa esto? Bien. Importante. Agenda. Es decir, cuando planificamos un vídeo tenemos que tener presente una estructura. Es decir, ¿qué queremos contar? O sea, no podemos ir con la cámara y... Y lo cuelgo, ¿no? Es lo que queremos buscar. ¿Qué reacción? Es decir, ¿cuál va a ser la historia que vamos a contar? ¿Cuál va a ser el argumento? ¿No? Eso lo tenemos que tener presente, ¿vale? Y siempre lo que tenemos que tener presente cuando plantamos un vídeo en YouTube es que lo que tenemos que hacer es llamar a la acción. Es decir, no solamente conseguir que la gente vea nuestro vídeo, sino que en el vídeo conseguir que el usuario haga algo. Es decir, oye, mira, 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 suscríbete a mi canal. O mira, 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 visita mi página. O mira, 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 visita mi blog. Que nos sirva el vídeo para enlazar los distintos canales de comunicación que tenemos funcionando, ¿no? Aprovechar un poco ese círculo vicioso de la comunicación, ¿vale? Lo que comentábamos. La ventaja competitiva. Es decir, si lo nuestro son, si nosotros tenemos un producto de agroturismo en el que nuestro fuerte son los niños y los animales, pues planteemos un buen vídeo en el que se vean a los niños disfrutar con los animales, ¿vale? O sea, siempre ventaja competitiva, ventaja competitiva. Si somos un hotel con potencial gastronómico, mostrar recetas nuestras, cómo hacemos los platos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que se pueden hacer a nivel de vídeo es un montón, ¿no? Puedes hacer vídeos más o menos largos, más cortos que largos a poder ser. Para que os hagáis una idea, los vídeos que nosotros tenemos colgados, la media de visualización suele ser un minuto y medio, ¿vale? No quiere decir que no podamos tener vídeos más largos. Es decir, incluso lo que podríamos tener es un vídeo largo, pero con llamadas a la inversa. Vídeos cortos, ¿verdad? En los que mostramos pequeñas píldoras y hacemos llamada a un vídeo más largo de nuestro alojamiento, ¿no? Al que le gusta, pues tal, ¿no? Otra cosa importante, las series. Funcionan muy bien las series. Es decir, una serie de gastronomía de nuestro alojamiento, por ejemplo, ¿vale? Y enlazamos los vídeos con otros. Pipa, 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 ¿vale? ¿Un minuto? ¿Cinco minutos me quedan? Vale. Más ejemplos. ¿Qué cosas podemos hacer? A la hora de... Si queremos hacer vídeos muy cortos, existen plataformas con las que podemos hacer vídeos muy cortos. Os suena Vine. Bueno, Vine es una plataforma de microvídeos. Tenemos capacidad para hacer vídeos de 6 segundos, solamente 6 segundos. Y es absolutamente compatible con Twitter, ¿no? Realmente son dos... Digamos que es una... El ala de vídeo de Twitter, ¿no? Pero al mismo tiempo es una plataforma que nos permite colgar los vídeos y consultarlos, ¿vale? Entonces, para que os fijéis de las cosas que se pueden hacer con microvídeos. Si no tengo tiempo, yo no puedo hacer vídeos. Ni tengo capacidad, ni tengo... Bueno, por ejemplo, transmitir sensaciones. Gastronomía. ¿Vale? Esto son cerezas. El que quiere las come y el que no, las deja. Bueno, está chulo, ¿no? Está chulo. Del mismo alojamiento. Estos son dos vídeos gastronómicos del mismo alojamiento, ¿vale? Una rapidísima ensalada para preparar lechuga, tomate, cebolla y queso de cabra. Es decir, para que os deis cuenta de que en seis segundos podemos contar pequeñas historias, ¿vale? ¿Vale? Venga, más. Más sensaciones en seis segundos. Una de... Además está aquí representado, Chema, de la Casa del Río. Este vídeo que encontré el otro día suyo. Sensaciones. En seis segundos. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué es esto, un ruseñor? ¿Un ruseñor? Imaginaos, podemos hacer una serie de sensaciones, ¿no? Imaginaos gastronómicamente lo que podemos hacer, ¿no? El sonido, o sea, el sonido es importante. Oye, imaginaos este vídeo sin sonido, no tiene sentido, ¿no? Con lo cual, ojo ahí. Y más sensaciones, ¿no? Bueno, este es un clásico, ¿no? La chimenea crepitando, ¿no? Es decir, asociar imágenes y sensaciones a nuestro alojamiento. Bien, luego hay otras, por ejemplo, otras cosas interesantes. Por ejemplo, un destino en Estados Unidos. Bueno, hay muchos ejemplos, pero un destino en Estados Unidos que lo que hace es vídeos, cada día un vídeo de un segundo. Entonces, lo que hace es narrar todo el mes en 30 vídeos de un segundo, ¿vale? Lo vemos, para que veáis de qué manera quizás podríamos aplicarlo a nuestro alojamiento o a nuestro destino, ¿vale? Esto es la promoción de un destino en Estados Unidos, ¿vale? Todo el momento. ¡Gracias! Mola, ¿no? Es guay, o sea, imaginaros, cada día ¿qué nos lleva a hacer esto? Es un vídeo al día de un segundo Podemos hacer en nuestro alojamiento Tenemos un pueblo cojonudo y lo que hacemos es un vídeo al día de un segundo Nuestra semana en vídeos ¿Vale? Y además es que dan ganas de ver Es que dan ganas de verlo, te voy metiendo y es divertido, ¿no? Es divertido, es viral, incluso me parece susceptible de ser muy viral esto, ¿no? Bueno, luego hablando de tendencias Hemos hablado del tema del microvídeo que es una tendencia que ahora mismo está muy en boga y ahora vamos a hablar y ya me salgo de tiempo pero bueno Vamos a ver si os parece en un minuto o en 30 segundos del vídeo interactivo Es decir, ahora mismo hay una tendencia muy interesante que es el hecho de que no solo podamos ver vídeos sino que podamos interactuar con ellos Es decir, que nos metamos en el vídeo y que podamos enredar en el vídeo como si fuera un microsite un micro web en el que podamos interactuar Por ejemplo Un destino, en este caso el Pirineo de Navarra ¿Vale? Entonces, veis aquí un vídeo aparentemente normal ¿Vale? Pero tenemos la posibilidad de jugar con el vídeo Es decir, de interactuar con él Por ejemplo Nos hablan de un entorno geográfico concreto y lo que hacemos Ah, vale Nos habla del Camino de Santiago Nos vamos arriba Camino de Santiago Pip, pip, pip Interactuamos con el vídeo Nos aparece información de lo que estamos viendo en el vídeo Incluso podríamos descargarnos otro vídeo sobre el vídeo en el que contextualizáramos lo que estuviéramos viendo Y esto es interesante porque nos permite jugar con el vídeo y nos permite también visibilidad en términos de Google Porque incrustamos información dentro de información y dentro de información Y esto lo indexa también Google Bueno, esto ya es más tendencia digamos pero para que veáis un poco por dónde van también los temas de tecnología Entonces, quería haber hablado de muchas cosas Quizás no ha sido nada ordenado Pero bueno, si por lo menos os he sugerido algo de algún tipo de acción por vuestra parte en cualquier caso lo podemos hablar luego o si tienes alguna pregunta o lo que sea Bueno ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!